El DJ Pucho, y que todo mundo agarre pareja Aquí iniciamos, todo mundo a bailar, sí señor Vamos a bailar, vamos a gozar, culo pacateo Viene a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar We, pan, we, pan, we, pan Malos arriba, van a bailar, culo pacateo Viene a motivarnos, la era sin perra Vamos a gozar, Gonzalo, sí señor Eh, 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 eh Cumbia, cumbia, Gonzalo Sonido, maja, tanza, huevo, baixa, ropa Aquí iniciamos, la cumbia Halloween Desde Argentina, che Peña, que percito, que año que está aquí La guachito, voy Una rosa loca, unos aguanitos Empieza, y su cara, de mandamolos Unicidades, el tubo de tema, ahora We, pan, we, pan, we, pan Sale, sale, viene Todo mundo a la pareja Sabroso Así iniciamos Policia, policía Con ese ladrón Y entre esa mujer Que se robó mi corazón El famoso Chiquitron Viene con un diez Juárez El tanto Chiqui Ni Enrique El tanto Y asli Sale ¡Viva! ¡Viva! Aquí iniciamos La cumbia Halloween Eh, 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 eh Y las sensiones es el Juárez Muchas gracias Mi compañero Mochila Síguelo Así se llama La cumbia Halloween Sa, 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 sale Contigo Sabroso Paso Súbale Ahora Para que se usamos Mátima Cualcos fantasmas Vayan y Lionel Contigo Otra vez Sale ¡Viva! ¡Vamos señora! La cumbia Halloween Guapo villano Siempre bajatelos Y guapo villano Ahora Siempre bajatelos Siempre bajatelos ¡Viva! ¡Viva! La cumbia Halloween La cumbia Halloween La escala La vida felicio Subrada por el pato Sinenos Sale Cumbia 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 ¡Viva! Una cumbia con hueva Al estilo Siempre cambia encima Siempre cambia encima ¡Viva! ¡Viva! Y por placer de ser Inencansable Inelegante Chapado del monte El famoso chiste Vie us Viva! La cumbia Ahora ¡Sale! ¡Viva! Manlyon s ¡Súbale, pareja! ¡Cumbia, cumbia, cansada! ¡Buenos somos Lucy! ¡Sanaparicio! ¡Buenamos Zapati! ¡La que baila bonito! ¡Loma y dos barques! ¡NP14! ¡Siempre manjateros! ¡Siempre manjateros! ¡Ahora! ¡Tolos chocorrompebales! ¡Loma, bulba, jose! ¡El robo, el oso! ¡NP, carnal! ¡El tucho, el trigo! ¡Hermosa, senel! ¡Caneli, la banda! ¡Nas seis de julio! ¡El puma, su amor, amor, amor! ¡Hermosa, la chiquis de conla! ¡Las gana! ¡Biqui, el mundo chelita! ¡Siempre manjateros! ¡Siempre manjateros! ¡Siempre lo primero! ¡Sale! ¡Buenos somos Lucy! ¡Qué bonito! ¡Así iniciamos! ¡Así arrancamos! ¡Mira qué chulo dibujo! ¡Sabroso! ¡Sa, sa, sa! ¡Sale! ¡Los das otro pasión! ¡Nichela, chelita! ¡Vienen manitos! ¡Los chachas! ¡El puto! ¡El chiquis! ¡El toque! ¡El paco! ¡Millano! ¡Siempre bajatero! ¡Nueve! ¡Lepa! ¡Así se llama! ¡Vago Barbosa! ¡Mito Calla! ¡Vanemos abajo! ¡Sabozo! ¡Vamos allá! ¡Sa, sa, sa! ¡Isabel! ¡Morito! ¡Cumbia! ¡Amigos míos! ¡Vamos iniciando! ¡Vamos agarrándonos! ¡En esa pregunta! ¡Vamos!